Bueno, bien contento todos los días, muy buenos días a todos, buenos días como amaneciste, buenos días Cupita Bueno pues vamos a ver, vamos a ver que hacemos el día de ahora, lo que hace el bijón en casa Todos los días, y fíjense ya estoy puesto aquí a agarrar el teléfono, ¿por qué? Porque lo primero que hago es checar el canal del agua, a ver cómo van a estar las temperaturas, a ver si va a llover, a ver si va a ser viento Y así saber a dónde nos vamos a dirigir el día de ahora, pero el día de ahora vamos a estar solo en casa Bueno, probablemente más tardecito me vaya al área de los duendes, pero por lo pronto, para que se den una idea o se den cuenta Qué es lo que hace el viejón, en casa, me voy a echar un baño para alivianarme, ya me bañé anoche Ya me bañé anoche, no crean que no, van a decir, no viejón, no te bañaste Tápate viejón Ya enseñaste pierna No sea así, coquita Pues, ya no te estás tirando Ahorita vamos a ver, a ver cómo amaneció el día, cómo amaneció, si está soleado o no Primero abrir las cortinas Y como les digo, ir a echar un baño para el verano, un cafecito y hacer un desayuno Miro aquí las montañas, todo alrededor las montañas, el solecito todos los días aquí en la montaña Ahí está, el solecito, perfecto, muy bonito amanecer Ah, qué bonito se respira fresco el cambio de temperatura Así que, bueno, aquí empezamos Aquí empezamos al aguapato, que esto se mira todos los días en la mañana y en la tarde Ahora sí, qué simpática, como siempre amaneciste, coquita Hey, hey, hey Aquí no puedes entrar, es cosa de hombre Sí, sí puedo No, 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 no Ya me voy, ya me voy, pues ya me voy Aventuras al extremo o aventuras del oeste Pero el día de ahora el colmillito, ¿no? El colmillito lo vamos a dejar aquí Y así me siento un poquito mejor Hay veces también que me incomodan un poquito las mangas Estoy impuesto, no puedo andar con manga corta A veces tengo que subírmelo así Para sentirme más a gusto Y... ¿Qué otra cosa? La gorrita Ese también estoy impuesto Todo el tiempo traer la gorrita puesta Todo el tiempo Hey, no me dejes ¿Qué pasó? No me dejes Ah, perdón Es que voy a limpiar los zapatos Acuérdense Acuérdense que Yo no soy de los que tengo 20 o 30 o 40 zapatos Como alguien que me está grabando Yo nomás tengo mis 3 zapatitos Y los boleo, los limpio Así que ahora El día de ahora Precisamente el día de ahora me tocó O me va a tocar bolear los zapatos Tengo mucho que hacer El día de ahora viene Damián Viene el papá de Damián Anda todo chipilón Damián Así que Tengo muchas cosas que hacer Ahora sí te dejo Ahí te voy a seguir Oh, pues cortale Ah, qué feliz Qué camina sexy Qué camina sexy Yo luego No te digo ¿Dónde tienes los zapatos? Qué bonito Escucha el canto de los pájaros Va a decir que tiene frío Ah, Dios Claro que traigo frío Para que estás cocinando Ah, sí cocina tú Cuando te caen los trastes Ajá Bueno Una limpiadita Y lo vamos a dejar como nuevo Como nuevo Como nuevecita Miren Mira Una chinoleada Una boleada Le vamos a dar un poquito de brillo Y vuelven a revivir Pues mira Mira, ahí está Miren Ahí está Nuevecitos van a quedar Y esto es parte de mi vida Es parte de De cada dos, tres días Andar haciendo esto Y echarle una Un talco Una talqueada Fíjense Fíjense Como cincuenta Mira Ahí está la diferencia Ahí sí, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y es rápido Como les digo Cuestión de dos minutos Y ya está listo Mientras Mientras le estoy dando aquí Escuchando El canto de los pájaros Mirando solecito Y pensando ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Otra vez Me estás dejando afuera Ey Aquí no se acaba el trabajo Siempre hay trabajo La matita de limón Y aquí una matita De un arbolito de manzana Miren cómo está floreado ya Significado Que ya tenemos La primavera Cerca, ¿eh? Apenas está llenando de flores Y aquí el durazno Que todavía Le faltan unos higuitas Más ya para florear Y en este lado de acá Me falta Cortar todo el zacate Toda esa parte de ahí Ahorita voy a ir a traer Una poca de tierra Pero antes de eso Tengo que darle comida A los animalitos Este limoncito Ya por Por el frío Que hace aquí Miren aquí Pega el frío de golpe Porque no hay No hay bardas No hay casas Para que tengan El frío Que hace aquí Una sopleteada Toda la banqueta Ahí anduvo Damián Trabajando por aquel lado Y este Damián Me dejó abierto aquí Miren Me dejó abierto aquí Este Damián Ahorita vamos a tener que hablar Seriamente con él Algunas de las cosas Que me he encontrado Partes de tantas cosas Aquí ahí Donde hacemos ahí Una carnita asada Ahí cuando vienen Visita Aquí están las ponedoras Las gallinas Y por aquí está Marichuy Hola Marichuy ¿Cómo amaneciste? Buenos días Buenos días Buenos días Una vez más Aquí andamos Aquí andamos Y Por aquí anda Cumbo Que Lo vamos a sacar Ahorita Lo metimos Porque Estábamos arreglando El portón Pero ya Aquí va a andar Y aquí todavía No tenemos nada En este corralito Aquí Mira nomás Lo que está ahí Un enjambre De abejas No voy a tener que hablarle A Junior ahorita Para que A ver si se anima A venir a quitarlo A hacerle una bromita A Junior Ahí a ver si lo convenzo Para que venga Aquí Una maca Donde descansa De repente El viejón aquí Se relaja Le pusimos una sombrita Ahí para el solecito En la tarde Más cositas Que se ha encontrado El viejón De tantas Aquí En este Todavía andamos Trabajando en esto Poniendo algunas plantitas Aquí así Así que No se acaba el trabajo No se acaba Por acá Miren acá Acabo de De poner Acabamos de poner Verdura En estos surcos Que están aquí Acabamos de poner Verdura Zanahorias Rabanitos Cebolla Ajo Chile Tomate Y algunas plantas De pepino A ver si se logra ¿No? Y el día De Esto es lo que tenemos Para allá Para que lado Miren Esto es lo que tenemos Para este lado De acá No hay nada Y para acá Pues no hay nada Están las casas Quedan muy lejos De allá Y toda pura ranchería Aquí El día de ayer Andábamos instalando Esto Miren Y no crean Que voy a lavar a mano No crean Que voy a lavar a mano Y eso No, no, no Para limpiar la verdurita El futuro Hay que mirar En el presente Un trabajo Ahí que Que se aventó Damián Ahí Ahí está la pala Del pequeño aventurero Porque aquí Se la lleva De travieso Instalamos Aquí está Las llaves Estas de paso Que están aquí Una llavecita En cada surco Para tener Todo controlado Soy muy detallista En todo eso Soy muy detallista Y me gusta Que queden bien Las cosas Aquí donde Puse Alguno de los Molcajetes Y aquí está El torito Ahorita El torito Y la trail Donde vamos a ir A traer Una poca de tierra Para el rato Que llegue Damián Fíjense Les voy a mostrar También Cómo tengo Configurado Todo Tengo Un plano Para la verdura Para que miren El detalle Del viejo Vamos a prender La luz Aquí Y ahí está El plano Miren Aquí tengo El plano Surco Por surco Bien detallado Miren Ahí está Rabanito Cilantro Repollo Zanahoria Betabel Ajo Cebolla Calabaza Tomate Chile No hombre Bien detalladito Y bueno Pues Vamos a ir A Voy a darle comida A los animales Voy a darle comida Y voy a ir a traer Una poca de tierra Y Y hacer un desayuno Porque es temprano Todavía no No da hambre Ah pero antes de eso Le voy a marcar a Junior A ver si me contesta A ver si no anda En alguna aventura Por ahí Ahí está Que onda Junior No fuiste a ese video No Hoy me tocó Descanso Ah que a todo dar Porque tengo un trabajo Para ti Como aquellos Que le hiciste a Juana Ya cuando De los animales Esos que llegan Y hacen daño Y todo eso Órale No si Si estoy puesto No pues ya se hizo Ah fíjate Que llegaron Apenas andaba Dándole comida A los animales Aquí Y estoy mirando Que llegaron Como un millón De abejas Y ya la hicimos Entonces ¿Abejas? Si No no Abejas no Abejas no me meto Pero como hombre No ya se está yendo Ya se está yendo Se escucha Dice todavía No tenía No ya Ya no escucha Ya se fue Es alérgico Dice No Y lo dice Que no escucha Como si andaba Fuera diaria No hombre Ahí está Mejor le voy a colgar Porque no ya Y me escucha Dice Le digo Le digo No si Estoy bien puesto Y no No hombre Le voy a tener que marcar Al David A ver que hacemos Con esos encambres Pero bueno Por lo pronto Vamos a Darle comida A los animalitos Para seguir avanzando Porque el día Es muy largo El día es muy largo El viejón habla muchísimo Y vamos a hacer Entonces que vamos a hacer Un video como de 10 horas Pero no Vamos a darle comida Parece que ya Tenemos un huevito Ya Vamos a echarle A la A la A la marichuy A la marichuy Y vamos a echarle Ahorita vas tú Con permiso Chicas Métanse Métanse Vamos a ver Si hay huevitos También Uno Uno calentito Algo Acaban de poner Apenas Un huevito Todos los días Los saco los huevitos Si no los saco yo Los saca el pequeño aventureo Ahora si Falta cumbo Ahí va cumbo Cosa de todos los días Antes de irme a los videos Lo que tengo que hacer aquí Y siempre con actitud Muy agradecido Es mi vida aquí en la casa Lo que hago en la casa La rutina Y siempre estoy ocupado Siempre Desde que sale el sol Hasta que se mete el sol No paro Así que quiero dar las gracias Muchísimas gracias A todos ustedes Por estar siempre Al pendiente De mis videos De todos nosotros De la familia Castillo Así que muchísimas gracias Mi nombre es Javier Castillo Mejor conocido Como El Viejón Aventura del Oeste Y Aventura del Extremo Bueno pues ahora si Voy a ir a traer Vamos a ir a traer Una poca de tierra Cuatro toneladas De tierra nomás Y voy a echar Posiblemente Yo calculo Que vamos a echar Unos tres viajes El día de ahora De cuatro toneladas Así que estamos hablando De doce toneladas De tierra Para tirar ahí enfrente Ya casi acabo Todo el proyecto Que tengo aquí En la casa Así que Vamos a ver Que más sale Porque aquí No se acaba el trabajo No se mira a nadie Por aquí Míralo Por aquí viene alguien Ya Por aquí viene alguien Gracias ¿Cómo amaneciste? No se Aquí está el encargado Pero estaba dormido ¿Estaba dormido? Ahí sí Sí Hubiera quedado dormido Otro poquito Otro medio Vengo por otra poca de tierra ¿De la mitad? Sí Y unos bloques Los que tienes acá ¿De los cojos? Sí ¿Cuántos vas a echar? Vamos a echar unos Oye, ya están acabando ¿De los cojos? Sí ¿De los cojos? Sí ¿De los cojos? Sí ¿De los cojos? Dos toneladas Van a decir Se ponchó el viejón De seguro Se ponchó el viejón Pues ¿Quién creen? No me ponché Lo que pasa Que vengo cruzando Toda la ranchería aquí Y me encuentro Estas hermosas flores Que hay por aquí Miren nomás Y cómo dejar de grabarlas Esta hermosura Que hay aquí Cosas de la vida Hermosura de la vida Preciosura de la vida Y está llenito de flores Aquí todo esto Una flor rosa El color favorito Del viejón Qué chulada Qué chulada Bueno, ahora sí Vamos a hacer un desayuno Porque ya anda el hambre Es que nomás Qué bonito Cantan los chanates Cántale, cántale Esos son los pericos De nosotros De acá del De acá del norte Bueno Puse una estufita aquí Tengo una estufita Una mesita Por aquí está Una plancha Y encargué el día de ahora Encargué otra plancha Porque aquí a veces Hacemos el choricito Hacemos el choricito Quesadillas Huevitos Y así ya no pierde tiempo uno Así que vamos a ver Qué es lo que voy a hacer El día de ahora Qué voy a hacer el día de ahora Cuquita Chorizo Chorizo Todo lo que sea Ay, no hombre Esta mujer Todo lo que sea Carne Chorizo ¿Dónde estás diciendo Estás diciendo esas cosas? Yo no estoy diciendo nada No estoy diciendo ¿Qué estoy diciendo yo? Oye ¿Cómo te pasa? Chorizo con huevo Ándale ¿Qué? Chorizo con huevo Vamos a desayunar ahora Y café Y café Café No debe faltar el café Y una quesadilla Y una quesadilla Dice Perfecto Bueno Pues vamos a empezar El desayuno A ver qué tal Me sale lo del chef Que llevo adentro El chef Oh pues Bien lavadito Bien lavadito viejón Bien lavadito viejón Y luego los trastes Que no limpia el comar Es lo principal comar Ahí está Limpiecito Y una sopleteada Pero no me gusta ver cochinero en la cocina ¿Me entiendes? ¿Cuál cocina? Esta es la cocina del viejón Chorizo Vamos a hacer un choricito con huevos ¿Qué te parece? Hay huevos Perfecto Es lo que más hay huevitos Eso es lo que más hay Y luego miren nomás Lo que me trajeron los de trincheras Miren nomás A ver Van a decir que Winnie No me trajeron ni Winnie Me trajeron queso Queso de sonora Queso cocido Para hacer una quesadilla Y el hielo Esperando ya Porque ya como ya viene el calorcito Entonces ya Vamos a empezar a hacer A llevar hielo ¿No? Sácalo pues El chorizo No Pero es que le estoy diciendo El hielo pues Ahí está ¿Cuánto quieres? No pues nomás uno ¿A ti que te encanta el chorizo? Yo dije Pues unos dos de perdida ¿No? Que corté Tú sabes No creas No me gusta mucho el chorizo Ahora entiendo tantas cosas ¿Por qué? Ese caminadito Así me como cuando me enojo Si no me tiembla el dedo El pie derecho Si no que Ahí está Ahí vaya Listo Ahora sí cortale Un huevito nomás hay Son las nueve Son las nueve de la mañana Y nomás una gallinita Ha puesto un huevito Pero voy a ver Si ya hay otro huevito A ver chiquillas A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si ya Pusieron otro huevito Huevito Mira nomás Dos huevitos más Ya se hizo A las nueve y media de la mañana Tres huevitos Que chulada Ahora sí Vamos a desayunar Huevo con chorizo Las cosas La cosa está poniendo Muy buena En este momento Muy buena Las gallinas Pobrecita Pobrecita Yo si no hubiera huevito Ya pensaba Vamos a sacárselos Y ya pensaba A sacarle los huevos Ahí está ya Listo Esta mujer no hace caso Tiene que gritarle Uno ¿Me vas a grabar O no me vas a grabar? ¿Quién me está gritando a mí? Así tiene que hablarle fuerte Uno a las damas ¿Por qué me vas a gritar? Ajá ¿Por qué no me vienes a grabar? Ah Dios Se te siente el cafecito Ah perdón Ah me estás dando un cafecito Ay ves No es cierto No les gritan las damas Todo con cariño Y amor Pasión Ternura A la cama Ah no Eso no va a hablar Calmate No es cierto Ahí está el chorizo Miren Este choricito Solamente lo encuentro En una sola carnicería Que hay por aquí Bueno por aquí no Está lejos Y de muchísimas carnicerías Que hay por aquí En ninguna parte Hacen el chorizo Como lo hacen a esa que voy yo Una hora de camino Una hora de camino Una hora de camino Ey Si no se come Mira nomás Mira nomás Fíjense nomás La calidad de la melcolla La calidad de la melcolla El café El café ¿Qué te pasa? ¿Qué traes tú? El café ¿Te pegó uno? ¿Te pegó un calambre? No me pegó nada Toma 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 ¿Estás grabando? Claro que estoy grabando ¿Quieres salir? No Esta es la rutina diaria Esta es la rutina diaria Cuando estoy aquí en casa Siempre lo mismo Y siempre el mismo humor De siempre Mira nomás ¿Qué estás haciendo, Guquita? Míralo, mírala Mírala, mírala La vida en el oeste Qué bonito es Mira, mira, mira Mira nomás La vida en el oeste Belini Y el pequeño aventurero ahí Guau, Guquita Hiciste milagros Hiciste magia Mira Qué chula Muchas gracias por el cafecito Y mira por acá Aventuras del oeste ¿Qué haces, Guquita? Lavaste los huevos No, no, no No, no Córtale Él le va a cortar Pues son partes de la vida Pues No, no, no Ni modo Es la verdad Es la realidad No tiene nada de malo Uno tiene que lavarlo Porque los acaba de sacar De ahí Del gallinero ¿Está rico? Mira Mira Faltaron los frijolitos ahora Pero no cocí el día de ayer Pues Ay, ya Que me olvidó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero cocí Pasa, sí que tú hiciste las tortillas también Ah, no Estás mirando Que me salió un rebondito Grandota Pero esconde el paquete Esconde el paquete Esconde el paquete No, esas sí las hice yo ¿Cuáles? Esas chiquitas ¿Qué vas a andar haciendo tú, hombre? Perdón No me acordaba que estábamos en cámara No, no, no Sí las hice Me olvidó algo Ay, ay, ay ¿Qué te olvidó? Mira, traes chiles Los que tengo sembrados ahí ¿Chiles? Las matas de chiles que sembramos Las penas las pusiste antier ¿Es cierto, no? Ni que fuera Ni que fueran mágicas Mira qué bonita es la taza ¿Rico? Mientras lleguen aquí Voy a traer una poquita de tierra ¿Por qué no es caminando así? Vengo controlando la carga Hay que controlar bien la carga Parezco, pato viejo Ándale Está bien calculado Bien mañoso Es que antes era trailero yo pues Ah ¿Cuándo? ¿Qué no sabía? Cuando estaba chiquito Con los troquecitos Curva cerrada Vas desanivelado Todavía no llega Damián Son las diez y media Así que todavía le falta un poco para llegar Voy a ir a traer una poquita de cebolla Voy a traer una poquita de cebolla Allá a la tienda Para poner en un surco que me faltó Solo un surco me faltó Me gusta poner la cebolla de bola Porque Me gusta verlo cuando está floreando Y agarrar semilla también Así que a la tienda ahora Así me la llevo todo el día Todo el día me la llevo Ahí está Ay, ay, ay Ya te saque y velaste Ando más hueco que Que la charanguita que tenía mi padre antes Corría a travesar No corría derecho ni Les perdía Dijera más de reversa Pero corría a travesar La cola metida para otro carril Y el frente pues saliendo para afuera Pero son cosas de la vida Bueno A la tienda se ha dicho ahora sí Antes de salir Porque parece que viene David para acá ¿Cuál de esta? ¿Cuál de esta? Que no está muy pasadita Así que vamos a tener que echar de esta cebollita Así como está Vamos a echarle En una bolsa Vamos a echar cebolla blanca Y cebollita Morada Esta es la cebollita morada No sé Vamos a echar de esta No sé Pero más La blanca Y la moradita Está quedando sin cebolla Ahora sí Te digo Venía la cebolla Y le echas de todo Ándale pues Que no te falte la comida pues Esto me recuerda al compa tiburón Ahí está Pura cebollita Mucha cebolla Como unas Ocho bolsas de cebolla De estas Así nomás Van a preguntar ¿Por qué cebolla de bola? Bueno Es que esta cebolla Cuando la pone uno De esta Podemos sacar semilla Igual se puede usar Para asar O para echarle Al caldito Hacer un guisado Tiene más sabor Más fuerte el sabor todavía Buenos días chicos ¿Cómo amanecieron? Buenos días Hombre Llego y los miro trabajando Y aquí ¿Cómo amaneció De la friega de ayer? Muy bien Gracias a Dios Al millón y medio Al millón y medio Eso ¿Qué onda Damian? ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Se ve que extrañabas La pala ya Ya lo extrañabas El mango Lo vas a decir Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va quedando Voy a traer una poca de cebolla Para poner Cebolla Sí De bola Ahí está Lo sacamos No vamos a echar la bolsa Ahí se anima Damian A sacar el enjambre Ahí ya tendrá Damián Si tiene de ayer En la tarde Si tiene un medio Gote Si tiene de ayer No se va a caer Vas a ver ¿Qué va? Voy a traer los guantes ¿Cómo pensé que lo iba a agarrar? No, te voy a traer los guantes Vamos ¿Dónde está todo aflojera? Hola 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 Buen día Buen día ¿Papá no vas a saludar a Amión? Salúdalo Salúdalo ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Qué andas? ¿Qué trae? ¿La temperatura? Sí, papá Un beso Vamos a poner cebolla Mira Mucha cebolla Vamos a poner ¿Viste, papá? Mira ¿Quieres mirar las abejas, papá? Que sí, dice Mira, papá Mira Mira Estas abejas No están toreadas Posiblemente vienen De por allá De la montaña Nunca han sido toreadas Porque Les paso por abajo Y no hay ningún problema Pero de todas maneras No hay que confiar Ya parece que llegaron más Mira A ver Dale, dale unos ojitos Pon unos ojitos No Unos lavaderos, pues No Papá Un trompita Cejas Que se te paren las greñas ¿Cómo es el hop? Ay, qué fuerte Ay, qué fuerte Ay, qué fuerte Mira, qué fuerte Lavaderos No Ojitos No Trompita No No Lavadora Lavadora Bueno, pues Al final Decidimos Quitar los nopales Porque Se van a podrir Ahí con tanta agua Lo vamos a cambiar Para otro lado Y aparte Que Que no le gustaron A Damian Ahí donde estaba Échame a mí la culpa Dice Damian ¿Cómo anda Damian? ¿Todo bien? Bien al guatado Bien al guatado Dice Papá, ¿no me vas a dejar trabajar ya? No ¿Y qué, apá? Ah, ok Dice Que porque Ya estoy viejo Y estoy cansado Dice, apá ¿Qué dijiste, apá? Aventuras A las montañas Las montañas Oh, a las montañas Mira, se cayó el niño Mira Se cayó el niño Se cayó el niño Ya, ya ¿Viste? ¿Qué? Ah, ya, apá ¿Y las montañas? Allá 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 ¿Quieres ir a las aventuras? Sí Que sí El puro recuerdo de Pancho, padre ¿Quieres subirte al caballo? Sí ¿Quieres subirte? Se va a subir al caballo Vamos a ver dónde agarramos el caballo Es un caballo viejo ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Es un caballo viejito Állale, állale Tomá, porque lo hice Todo lo que tiene que hacer uno Állale Állale Aquí andamos ahora Aventándole aquí unas Unas losetas Aquí en la cabecera Donde estamos poniendo la verdura También parece que llegó el Junior Ya a sacar las Las abejas El enjambre Ya Vamos a ver si Vamos a ver si sacamos miel ¿No? Ya tendrán miel Sí Vamos a ver si Si va a sacar las abejas Junior Junior ¿Te animaste siempre? Me animé Pero me animé a decirle Que ten mucho cuidado ¿Por qué? Que las abejas picadas Duelen Yo pensé que venías A ayudarnos a sacarlas No, no, no Con las abejas Yo no me voy a meter Vos tenés que hablar al Dave Entonces Porque venga a ver Al Dave Al Dave sí Al Dave creo que sí Nomás vienes a ver ¿No? A verlos a sufrir No, no, no No digas eso Ahorita le voy a hablar Al Dave A ver si viene No, no se animó No, no se animó No, yo dije Ya se hizo Porque son demasiadas Muchas abejas son ¿Qué onda Dave? ¿Vienes a ver El enjambre? Aquí viene el enjambre A ver si es cierto Aquí no tenemos Que ir tan lejos Ahí está Mira No lo quieres sacar Dave ahora Dice que porque Aquí va a estar La miel cerquita No, le vamos a tener Que hablar a Chito Yo creo Mira nomás Mira Y solitas Se acomodaron ahí Siguen llegando Y llegando Oye El Junior No se puede acercar No Andale Junior De acá los miro de lejos Dice Y no están Tantoreadas Ya están llenando De miel ahí Mira La mira Agua porque Vaya Corriendo O si O si Entonces no lo vas a sacar Lo vas a dejar Para agarrar miel Como el 10 de mayo Lo vas a dejar hasta el mayo Sabes Será bueno Si Así no te va a dar tanta broma De Junior Lo puedes amenazar Si no Lo voy a tener en una cajita Para cuando vamos Con Junior Hacer un video Me la voy a llevar Y sale con tu cosa ¿De qué están hablando Ustedes dos? Nada No dijimos nada No Nada Nomás conmogarlo Regañar David Y que se metió Al hoyo Ese feo ¿Qué pasó? Decidió De ahí la piba Oh Qué fregado ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Seguro Que está peligroso? No 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Y si no lo hubieras llevado? ¿A mí me lo metes? Con el juro ¿Qué? ¿Saliste? Ay Cuidado No te pases ¿Viste? Vamos a matar el video ¿Qué dices? Sí Muy fregote ¿Te sales? ¿Y tú también? ¿Sí es cierto? Sí ¿Se la va a entrar? No tengo miedo ¿No? ¿Te lo tengo que hacer El negocio? ¿Qué onda? ¿Andamos poniendo Los nopales ahora, los cambiamos Para el frente de la casa Ahí están los nopalitos, a ver si aquí ya logran Quedarse porque ya nos los trajimos de la otra casa Los pusimos allá en la esquina Donde está el asador ahorita Los cambiamos allá donde está la verdura Y ahora los Estamos poniendo aquí en el frente Aquí no va a estorbar, aquí les pega El solecito de lleno Así que a lo mejor aquí ya Se quedan de por vida Las tres y media de la tarde Aquí me senté un ratito Ya se acaba de ir Damián y se acaba de ir su papá Ya se siente uno que anda Un poquito cansado Es que no para uno, la mera verdad va y viene Da vueltas y por todos lados ya terminamos De sopletear Terminamos de echar toda la tierra en esa parte Ahí y me senté aquí en lo fresquecito Aquí, a gusto Y todavía me falta que soldar ahí, miren Tengo que soldar ese ahí Porque voy a poner Una cámara ahí arriba Mirando ahí al portón Toda la parte esa de ahí Y siempre tengo como unas Yo creo como unas 10 cámaras Por todo Pero bueno Vamos a ver ahorita Tengo que ir a poner la cebolla Tengo que ir a poner la cebolla Ni me acordaba Y no he ni comido ahorita Creo que Cuquita está haciendo un caldo Voy a ir a ver Porque ya la tripa grande Se anda comiendo a la chiquita Y eso es lo más triste Hola padre ¿Está viendo caricatura? ¿Está viendo caricatura, apa? ¿Y la Yaya, dónde está? Allá ¿Dónde? Vamos Está haciendo papas Ya, ya, ya hiciste el caldito Se está cocinando A ver, ¿dónde está? Dice que acá está A ver Este es un cocido, ¿verdad? Un cocido de res Un cocido de res Calabacita, zanahoria, papita El niño quiere ver, eh A ver cómo es el cocido Mira A ver cómo va aquí Elote Nunca había faltado el elote Hombre, qué chula Muchas gracias, Cuquita De nada No corra No huya No huya Vamos a poner primero la blanca Esta nomás va así 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 de separada Blanquita Blanquita Y hasta que se pudra Y así es como me dio Me faltó Tres Unas nueve cebollitas Me faltaron para terminar Vamos a ver qué tal se da Aquí hay algo Que no me gustó La verdad No me gustó Cómo quedaron Estas losetas Entonces lo que estoy pensando Que le voy a poner Un 4x4 de madera Toda esta parte de aquí así Y Le voy a rellenar de roca Todo esto aquí así Pura piedra Toda esta parte de aquí así ¿Por qué? Porque no queda estable No queda estable Las losetas estas Ahí está el comalito Que estaba esperando Por fin ya llegó Ahora sí ya no voy a batallar Para calentar Las tortillitas Muchas gracias Cuquita ¿Por qué? Por el caldito ¿Es tu preferido? Es Mi comida favorita El caldo de res Así que Después de todo el día Ya el solecito está bajando Ahora sí Un caldito ahí Miren Estilo cuquita Nombre artístico Nombre artístico No tienes que decir Ya sabía Ya el aventurerito está dormido Así que Provecho Ya se vino el atardecer Ya el solecito Ahí va ya miren Ahí va bajando ya Está muy bonita la tarde Muy fresca El clima está Al puro milloncito y medio Y Voy a ir un ratito Arriba del balcón A relajarme un rato Para seguirle Porque esto no termina Esto no se acaba aquí Muchas gracias Muchas gracias Coquita Muchas gracias Está muy bueno El caldito ¿Te gustó? Me encantó Fabuloso Maravilloso Encantado La vida Queda con ese caldito Me duele la panza ¿Ves? Tiene la culpa ¿Para qué lo hagas tan bueno? Pues ¿Verdad? Ella tiene la culpa Que lo hagas tan bueno Y Ahora sí A relajarme un rato Aquí arriba En el balcón Allá a lo lejos La montaña de Limón Todavía tiene nieve Tucson, Arizona Ahí va el solecito Ahí va el solecito Y aquí muy tranquilo Muy tranquilo Puro relax aquí Aquel cerrito Que se alcanza a ver allá Ahí va Miren Ese lo han visto ya En algunos de los videos Por ahí está el río muerto Ahora sí vamos a poner La metidita de sol Porque ya Está en las luces Miren 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 Al agua de nuevo Así pasa Con el viejón Así que muchísimas gracias Por ser parte de mis aventuras Muchísimas gracias por haber sido Partes de mi día Libre supuestamente Pero la pasamos al milloncito y medio Esto es Casi lo que hago A diario cuando no trabajo Desde que sale el sol Hasta que se mete el sol Hola padrecito Dile bye Bye Adiós Nos vemos en el siguiente video Dile Gracias ¡Suscríbete al canal! Adiós ¡Suscríbete!